Sobre una moto, tanto quien conduce como quien va detrás deben ir bien equipados, por supuesto con el casco, pero también protegiendo el resto del cuerpo. El pasajero es tan vulnerable o más que el piloto en caso de una caída. De ahí esta campaña que van a ver para que los motoristas no se olviden de la seguridad de quien va de paquete. Se llama efecto catapulta y consiste en esto. El pasajero de la moto sale despedido volando por encima del conductor y del vehículo contra el que impacta. Ha dado con el casco en el coche, ha dado con el casco en el suelo y luego tendrá una serie de años. Que suelen ser mucho más graves que la de la persona que conduce la moto. El motivo, el diferente equipamiento que llevan. El que conduce. Casco, airbag, chaqueta de moto, guantes, pantalones y botas. Mientras que el que va de paquete. El casco y ya está. Mi ropa normal de diario. Uno de cada cuatro motoristas reconoce que su pasajero va mucho menos protegido que él. Y a pesar de que más del 90% de los acompañantes son pareja o familiares. Mi mujer o mis hijos. Hermana pequeña. Las lesiones para los acompañantes, fracturas en pies, brazos o manos. Aunque en ocasiones la falta de equipamiento tiene más consecuencias. Fracturas de la columna vertebral, tanto a nivel cervical con consecuencia de tetraplegia. Y a nivel dorsolumbar con la consecuencia de paraplegia. Y en menores aún es peor. Solo el 20% lleva algo más que un casco.